Música Las cátedras universitarias del adulto mayor, existentes en Cuba desde el año 2000, promueven entre las personas de edad avanzada el conocimiento de sus derechos y cómo ejercerlos en función de lograr una vida plena. Me encuentro un muchacho joven ahí, que estaba también para su tarjeta y entonces cuando le explicaron que no, que él tenía la tarjeta y que no hace falta eso, que lo que tenía era que conectarse y hacer eso, le dieron una explicación ahí y entonces dice, menos mal porque si fuera, yo no sé de los viejos, la gente que, todos los viejos caen por ahí, ¿cómo se la van a arreglar? Porque esto no es cosa viejo, esto es cosa de joven, inteligente, me van a caer con padres, ustedes piensan que los viejos son brutos. La educación no está vetada para nadie, porque el individuo está en capacidad de aprender a lo largo de la vida. Eso no era como mucha gente decía, que ahí era para ir a estudiar matemáticas, geografía, historia. Lo que tratamos son temas de carácter general que son de interés de estas personas, relacionados con su desarrollo humano, con la salud, con temas relacionados con la cultura, con la seguridad y la asistencia social, cuáles son los instrumentos jurídicos que nos protegen. Aprendimos que la vejez es una cosa maravillosa y cómo vivirla satisfactoriamente y con más felicidad. Nosotros somos lo que somos, somos viejos, pero mire usted que viejos. Ya yo sé que es seguir, que es seguir viviendo y me siento muy feliz con mis años, porque entre la niñez y la vejez solamente hay vida y esa vida es vivirla. Con mis 88 años de trabajo, aunque mi mujer no quiere que él trabaje, pero yo en la casa no puedo estar. Somos viejos, no hay duda de que soy un viejo, es un viejo de 78 años casi, pero no me siento bien, me siento todavía con el espíritu, con ganas de ayudar, de resolver, de aprender. Yo no estoy jubilado y yo me llevo por lo que dice la escuela de los adultos mayores. Fe de vida, fe de vida y fe de vida. Fe de vida, fe de vida y fe de vida. Fe de vida, fe de vida y fe de vida. Fe de vida, fe de vida. Gracias.